Que linda es mi Catamarca, pedazo de mi Argentina, todo la verá De nochecita como alumbra, de nochecita como alumbra su catedral De nochecita como alumbra, de nochecita como alumbra su catedral Véngase para mi pago, y andará en las cacharapallas y allí tomará Mucho vino y trasnochado, mucho vino y trasnochado hasta el alba Mucho vino y trasnochado, mucho vino y trasnochado hasta el alba Repicalo, fuerte al bombo, con un palo, repicalo De nochecita y en la rueda, de nochecita y en la rueda, de le bailar De nochecita y en la rueda, de nochecita y en la rueda, de le bailar Arimate con el bombo, con un palo, repicalo, amanece ya De nochecita y en la rueda, de nochecita y en la rueda, de le bailar De nochecita y en la rueda, de nochecita y en la rueda, de le bailar Un chandito bien churito, conmigo sale a cantar, va saliendo el sol La cacharapallita vuelve a andar, la cacharapallita vuelve a andar, trasnochada La cacharapallita vuelve a andar, la cacharapallita vuelve a andar, trasnochada Repicalo, fuerte al bombo, con un palo, repicalo De nochecita y en la rueda, de nochecita y en la rueda, de le bailar De nochecita y en la rueda, de nochecita y en la rueda, de le bailar Y así hacían su actuación el primer balet Infanto Juvenil del Departamento Almas de Horizonte